¿Qué haría si el esposo de tu hija la maltrata? Pues lo denunciaría. ¿Por qué? Pues esas cosas son inaceptables, hay que denunciar. Realmente la defendería. ¿Por qué? Pues porque en realidad no es el proceso como para que haya una convivencia de pareja. No es la forma adecuada para resolver los problemas, pienso yo. Le quito a mi hija, por supuesto. Pero en primer lugar no permitiría que se casara con un tipo así. Una madre siempre ve otras cosas. Una madre siempre ve otras cosas. Es increíble, es increíble, pero de verdad. Y cuando somos madres es cuando comenzamos a entender a nuestra mamá y como que se nos empiezan a abrir todos los sentidos y todas las puertas posibles y ávidas y por haber. Sin embargo, pareciera que no está ocurriendo con Claudia. Y ella está como que atrapada en un círculo vicioso, el cual aparentemente la hace comprometerse cada vez más con Brandon. Y pues a lo mejor ella ya normalizó el hecho de tener una mala vida y de que le estén ofendiendo y de que le estén humillando y de que le estén exigiendo y de sentirse solamente un objeto en esa casa. Vamos a conocer a Claudia. Mi mamá debe entender que yo estoy muy agradecida con Brandon. ¿Por qué? Porque él me aceptó con mi hijo. Lo menos que puedo hacer es apoyar a Brandon con sus abuelos porque fueron los que me brindaron la casa, cosa que mi mamá nunca hizo. Mi mamá no estuvo conmigo cuando yo era una niña. Cuando salí embarazada, nunca me apoyó, me dio la espalda y ahora quiere venir a decirme con quién puedo hacer mi vida. Bueno. Bienvenida, Claudia. Gracias. ¿Y le reclamas el hecho de que no haya visto por ti cuando saliste embarazada? Me pregunto, ¿y qué responsabilidad tendría tu madre? No, pues no tenía ninguna responsabilidad, pero simplemente era contar con su apoyo. ¿Se lo pediste? Yo hablé con ella, ella ya lo sabía. ¿Te lo negó? Sí, ella me lo negó, ella me negó el apoyo y me dijo que ella nunca se iba a hacer cargo ni a ayudarme ni se iba a hacer cargo. Precisamente para justificar la vida que lleva, ella está mintiendo para eso. Eso no es cierto. A ver, ¿te lo dijo ella en tu cara, así como la tienes al lado, o te lo dijeron tus abuelos? No, ella me lo dijo a mí en la cara. Yo hablé con ella de frente y yo le dije las cosas. Y le dije, mamá, estoy embarazada, ¿sabes qué? Yo quiero contar contigo, quiero contar con tu apoyo. Ella me dijo que no. Me buscaste y me encontraste. Yo te busqué cuando yo tenía 15 años, yo te fui a buscar. Nunca estuviste cerca ni de mí ni de mi hermana. A los 15 años, ¿para qué la buscaste? Pues para tratarla a ella, porque cuando mi papá la corrió, nos quedamos con mis tías, que eran hermanas de mi papá. Nos quedamos mi hermana y yo. ¿No fue con tus abuelos? No. ¿Con tus tías? Con las tías. Ok. Nos quedamos con mis tías, mi hermana y yo. Ajá. Y mi mamá pues siempre estuvo distante, o sea, nunca estuvo como que al pendiente de nosotras. Eso fue lo que su papá les hizo creer. No, 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 pero a ver, es verdad, yo tengo que preguntar, Rosa, o sea, te está confrontando y la tienes aquí al lado. No, discúlpame, pero es que ella está diciendo mentiras porque ella quiere evadir, ella miente para todo momento. O sea, ¿es mentira que ella te buscó a los 15 años para pedirte ayuda? Sí, es verdad, y ella cuando le convino estuvo conmigo. No, te pregunto, ¿tú la rechazaste cuando ella te buscó para pedir ayuda? No, no la rechacé. Ajá. Y ella está diciéndome mentiras porque no quiere que yo ahorita le esté diciendo. A ver, ¿por qué? No, así no fueron las cosas. Hija, no hasta nos íbamos a comprar juntas, íbamos a comer. Yo la busqué cuando yo tenía 15 años y mi mamá, yo le comenté lo del proceso. Pero está diciendo que no te rechazó. No, sí, fue cuando me rechazó. Es que a ella no le conviene. Y de ahí, de ahí, yo le dije que saliéramos, que conviviéramos y empezó ella a decir que sí, que saliéramos de compras. Salíamos de compras, sí, pero era como que mi mamá estuviera más a fuerzas que de ganas con nosotras. Cuando una madre no quiere estar con sus hijos, simple y sencillamente no le da. Porque tuvo mucha distancia entre nosotros. Independientemente de lo que ella diga, que mi papá nos decía, nosotros sabemos de antemano qué tomar y qué no tomar. Cuando dices nosotras, ¿te estás refiriendo? Mi hermana y yo. O sea, lo mismo que piensas tú, ¿piensa tu hermana de tu mamá? Pues supongo que sí, porque... ¿Tienes una buena relación con tu hermana? Sí. Pero mi hija no me dice así. Ella no pudo venir, pero ella no me dice eso. ¿Y a tu otra hija si la frecuentas? Sí, me reprocha, no te voy a decir que no, sí me reprocha. Ajá. Y yo siento en el alma todo lo que me dicen, pero mi hija, ella en especial ahorita me está diciendo todo eso porque ella no quiere entender, no quiere abrir los ojos. ¿Por qué ahorita que estamos de frente no me volteé a ver? ¿Por qué? No lo sé, porque quizá te quiere evadir, porque no tiene ganas de... Porque está diciendo mentiras. Ella cuando dice mentiras es lo que hace. ¿Qué? Es mi hija, yo la conozco. Normalmente cuando, me imagino, y nadie mejor para conocerla que tú, pero normalmente cuando la gente miente, tiene otras expresiones en la cara y no las voy a decir porque obviamente son herramientas de trabajo. Y no he visto, lo que sí es que tiene una mirada fija hacia nadie, no me voltea a ver a mí, y no estás mirando ni a tu mamá ni a nadie, estás viendo a otro punto, pero yo lo tengo que respetar, eso me sirve mucho, porque te estoy conociendo al final del día. Ahora, ¿qué tan enamorada estás de Brandon realmente? Pues realmente, para mí, pues sí fue el... pues se podría decir entre comillas como que lo mejor que me está pasando. ¿Entre comillas? Pues sí, porque me acepto... Es que te mereces un amor entre comillas, o un amor entero, pleno, de adeberas, para disfrutar a tope, y además un amor que también pueda contagiar a tu hijo de apenas dos años de edad. Déjame ir a una recomendación, te lo dejo pensando para que lo analices.